Hola amiguitos de las redes sociales, yo soy Gina y les doy la bienvenida a Música con Historia. Y bueno amiguitos, pues como ya lo vieron en el título de este video, el día de hoy voy a darles 5 tips o a platicarles sobre 5 cosas que a mí me han sido muy útiles para tocar con mayor calidad cuando hace frío. El número 1, aunque suene muy obvio, es la vestimenta, pero no cualquier vestimenta de que simplemente andar muy empalmado o algo así. No, hay algunas piezas clave que te van a ayudar a estar más calientito estudiando en casa y en tus presentaciones. Aparte de lo obvio que sería tener un buen saco que te ayude a permanecer calientito tocando en tu casa o en un concierto. El mantener caliente el cuello y el pecho es de mucha ayuda para regular la temperatura del cuerpo. Puedes usar una bufandita como esta o una mascada. El segundo de los lugares que ayuda a regular la temperatura del cuerpo es la cabeza, entonces el usar un gorrito es de mucha ayuda en época de frío. Si tú eres estilero, pues puedes usar un sombrero en conciertos, pero si no, para estudiar está perfecto. Y por último tenemos los pies. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a nuestras mamás decir que el frío entra por los pies? Yo te recomiendo siempre tocar con unos zapatos bien cerraditos y ponerte calcetines altos y calientitos que te cubran de los pantalones brincacharcos. Y si estás en tu casa, pues qué mejor que estudiar en pantuflas. La verdad es muy cómodo y calientito. El número dos sería usar compresas calientes en tus manos o sumergirlas o lavarlas en agua caliente. Si tú como yo no tienes una compresa como la que está apareciendo en la imagen, te recomiendo que pongas el tapón de tu lavabo y lo llenes con agua caliente. El sumergir las manos la verdad se siente delicioso y ayuda a que aumente el flujo sanguíneo en esa región, que aumente la movilidad y promueve la relajación. La verdad sí se siente como un spa para tus manos, pero si tu lavabo no tiene un tapón, entonces puedes llenar un recipiente con agua caliente o si no, simplemente lavarte las manos con agua calientita, pero que cubra bien todas las manos. Lo dejas el tiempo necesario a la temperatura que a ti te guste y la verdad sí ayuda muchísimo para la relajación y movilidad de las manos. Este tip de las compresas o el agua caliente los pueden usar todos los músicos menos los que tengan una lesión previa. Me platicaba mi amiga Andrea Carrillo, guitarrista. Hola Andrea. Ella tuvo una lesión previa y en la mano que tiene la lesión ella tiene que usar compresas o agua fría y en la que tiene bien, en esa sí se puede usar calientes, porque el agua caliente para una lesión te sale contraproducente. Entonces, si tú tienes lesión, no uses compresas calientes. El tip número 3 sería mantener bien humectadas tus manitas. En la época de frío las manos se resecan muchísimo y unas manos resecas son unas manos tiesas, sin movilidad, pierden flexibilidad. Entonces te recomiendo que después de lavarlas con agua caliente, obviamente, les des un masajito con cualquier crema. Yo me pongo esta cremita que es bien barata del real, pero es buenísima porque tiene glicerina especial para el invierno y la verdad las manos quedan mucho más suavecitas y se siente mucho más flexible a la hora de empezar a tocar. El tip número 4 sería activar el flujo sanguíneo de todo el cuerpo, es decir, activarte para entrar todo tú en calor. Un ejercicio muy sencillo y que no necesita mucho espacio es brincar en el mismo sitio. Otro es trotar, igual en el mismo sitio, no se burlen de mí, soy pésima. O puedes subir y bajar las escaleras corriendo, pero con mucho cuidado de no caerte. Estos ejercicios, si tú los vas a hacer antes de un recital, te recomiendo que no los hagas justo antes de entrar, sino que por decir, hagas 5 minutos de este ejercicio y luego 5 minutos de reposo. Porque si tú entras después, justo después de brincar o justo después de correr en el mismo sitio o algo así, sí vas a entrar muy calientito, pero vas a entrar con el corazón a todo lo que da, más el nervio, pues vas a estar tiembla y tiembla. Te lo digo por experiencia, yo hice eso en un examen y pues no fue una experiencia grata. Entonces, date tu tiempo, hazlo unos 10 minutos antes. 5 brincas y los otros 5 descansas y reposas un poco tu corazón, pero de todas formas tu cuerpo ya se queda en calor. Y el tip número 5 es calentar las manos fuera del instrumento. Es decir, no únicamente haciendo técnica, sino calentarlas desde antes. Te voy a dejar aquí en la descripción un link a un video de la fisioterapeuta Sandra Romo, en donde ella muestra muchos ejercicios para calentar el cuerpo antes de estudiar. Pero por mientras yo te voy a mostrar unos que son bastante simples y que se me hace a mí, que funcionan bastante bien. Primero, vas a sacudir así tus manos. Tus manos y tus brazos. No muy fuerte, nada más lo suficiente como para que empiece a despertar la sangre. No muy fuerte porque te puede lastimar. Después, vamos con las muñecas. Las muñecas hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Ahora desde los dedos. Agarras los dedos y estiras hacia abajo, hacia arriba. Obviamente tiene que ser más duradero de lo que yo estoy haciendo. Hacia abajo, hacia arriba. Luego, con los puños cerrados, las muñecas hacia afuera. Con los puños cerrados, las muñecas hacia adentro. Con la mano abierta, las muñecas hacia afuera. Con la mano abierta, las muñecas hacia adentro. Ahora los dedos. Estiramos dedo por dedo. Índice. A mí se me estira muchísimo. Pero si estés, no, no hay problema. Medio. ¡Ay, me tronó! Medio, anular, meñique, pulgar. Y así también con los de otra mano. Medio, anular, meñique. También después tenemos una actividad como para más, despertar más los dedos. Que es abrir y cerrar las manos así. Si quieres puedes irlo a hacerlo paulatinamente. Más bien debes hacerlo paulatinamente porque si no igual puedes lastimarte. ¿Ok? Otro ejercicio sería tener la mano así y separar y cerrar los dedos. Separas, cierras, separas, cierras, separas, cierras. Si alguien está impactado porque tengo unas manotas, tengo unas supermanotas. Así es, y las tengo. Y bueno, uno último sería juntar índice pulgar, medio pulgar, anular pulgar, meñique pulgar. Y así, devolverte y volver hacia acá. Aparte ayudan para la coordinación. Ya cuando tengas estos ejercicios, otra vez puedes sacudir. Ahora con un poco más de confianza porque estás un poco más caliente. Y ya sentarte a hacer técnica iniciando lentamente. Cuando hace frío siempre tienes que comenzar la técnica lentamente. Bueno, más bien siempre. Pero cuando hace frío, más. Y bueno amiguitos, pues espero que estos tips te sirvan. Que si los pones en práctica, pues sí se te baje un poco el frío. Hay que cuidar todo nuestro cuerpo. No únicamente nuestras manos. No únicamente hay que cuidar de que hacer muchos dedos, mucha técnica. No, también tienes que cuidarlas de otras maneras. Y pues bueno amiguitos, tú sabes que yo no soy fisioterapeuta ni nada por el estilo. Pero estas son cosas que he aprendido a lo largo de estudiar muchos años en un lugar tan frío. Y que son cosas que son buenas, no le afectan a tu cuerpo y pues son de utilidad. Y bueno amiguitos, pues espero que les haya gustado este video. Si te gusta mi contenido, ya sabes que puedes seguirme en mis redes sociales. Como Instagram y Facebook, en donde publico contenido complementario a este. Que yo sé que te va a gustar. Y memes, publico buenos memes. Si tú tienes algún otro tip para quitarse el frío cuando uno toca en su casa o en un concierto. Pues déjamelo aquí en los comentarios. Y pues ya sabes que si te gustó este video, puedes darle like. Puedes suscribirte, picarle la campanita para que te avise cuando suba uno nuevo. Compartirlo con tus amigos. Y pues ya sería todo. Nos vemos a la próxima con más Música con Historia.